Muriel, ¿crees que este caso tiene que ver específicamente con un odio hacia las mujeres, con misoginia, o es algo que está relacionado íntegramente al tema del fanatismo religioso? Creo que es un tema que sí tiene que ver con la misoginia, tiene que ver por supuesto con la filosofía religiosa, pero también tiene que ver con la parte machista de una sociedad donde realmente las mujeres somos castigadas de cierta manera por ser supuestamente infiel, porque son uno de los argumentos que utilizaron estas personas para decir que Vilma estaba endemoniada y proceder a este rito criminal y condenarla. Mire, ¿crees que si el caso hubiese sido de una acusación de infidelidad contra un hombre, miembro de esta congregación religiosa, la actuación de esa congregación religiosa hubiese sido de la misma manera? Es decir, ¿lo hubieran condenado a un hoguera? No, para nada, definitivamente que no, porque un hombre sigue siendo un hombre aunque sea infiel, y vale igual, y es respetado igual, aunque falle en su familia y aunque sean borrachos y todo, el hombre sigue teniendo su valor, mientras que nosotras las mujeres con nada perdemos nuestro valor, porque realmente en este contexto es más fácil que puedan atender crímenes o actos delictivos de otra índole y no actos contra nosotras las mujeres. ¿Qué opinas vos sobre el hecho en sí? Es decir, estamos hablando aquí de un caso de violencia extrema. ¿Han quemado a una mujer? Es decir, encendieron una hoguera, quemaron a una mujer, y la dejaron todavía durante muchas horas padeciendo este sufrimiento, su agonía. Es un acto muy cruel, misógeno y definitivamente contra humano, porque no es posible que en esta sociedad en la que vivimos hoy en día sigamos teniendo creencias tan retrógradas, que una mujer tiene que ser purificada por fuego de manera tan literal que sí, el 80% del cuerpo de Vilma fue quemado. No es justo y definitivamente como mujer me trastoca, porque en esta sociedad ¿a dónde vamos a ir a parar las mujeres? Si debemos de estarnos cuidando, tanto se supone que los guías religiosos nos cuidan y nos van a ayudar a nosotras a buscar como el norte espiritual, pero en este caso fueron los verdugos. Entonces, ¿para dónde vamos las mujeres si queremos buscar un tipo de auxilio? Definitivamente la iglesia, en este caso no es un artículo o un argumento donde podamos ir a poder tratar de descansar. ¿Qué mensaje envía este acto tremendo, brutal, contra Vilma a la sociedad? Que por el hecho de ser mujer, si no te portás de la manera que corresponde, según la filosofía religiosa, según las culturas que tenemos aquí en la Costa Caribe, que son multiétnicas, no te comportás según la sociedad machista, misógena que sí tenemos, pues realmente sos una mujer condenable y no estás dentro de lo que corresponde del hecho de ser mujer para ese tipo de personas. Vos trabajás como promotora, como defensora de los derechos humanos en Nicaragua dentro de esta organización Gaviota. ¿Este es el caso de violencia más extremo que has visto hacia una mujer durante los años que has trabajado en estos temas? Sí, definitivamente, pero no es el único caso de violencia extrema que hemos visto. Hemos tenido otros casos muy horribles realmente, porque tuvimos un caso, cuando estábamos en Puerto Cabeza, estuvimos acompañando un caso de una mujer que su marido le quemó la vulva, porque era muy celoso. Él le quemó con un tizón ardiendo, se lo puso en la vulva y lo quemó. No, este caso no trascendió, este caso no hubo una, no hay un nombre de una víctima que recordar y es igual de horripilante que el de Vilma, pero claro, en este caso de Vilma tenemos una congregación religiosa, en este caso la evangélica, que por eso es que está trastocando en esta sociedad. Pero en los demás casos, donde sí hay otras mujeres que han sido quemadas de sus brazos, de sus piernas, de sus pies. Muriel, ¿cuál es la situación que viven las mujeres en esta zona o en esta región del Caribe en la que ustedes trabajan? ¿Están sometidas a una gran situación de violencia? Claro que sí. Teníamos una gran mezcla de situaciones o de componentes muy tóxicos y muy explosivos para nosotras las mujeres, porque tenemos por una parte la religión, que es muy fuerte acá. Somos muy creyentes o muy de iglesias, de hecho hay muchas religiones. Tenemos la combinación de la parte intercultural, que se refiere a las prácticas de las diferentes etnias, donde las mujeres no son necesariamente valiosas, sino que somos vistas más como el cuerpo para reproducirnos y para el placer sexual de los hombres, y no como sujetas de derechos. Más una sociedad en general machista, que por supuesto está predominando siempre en nuestra sociedad. Esa combinación hace que la situación de violencia para nosotras las mujeres sea muy grave, porque aún cuando hay actos de violación, en algunas ocasiones no pueden ser denunciados, porque dentro de la cultura pueden ver lo normal que una niña de 15 años se case, porque es parte del comportamiento social de esta etnia, porque muchos casos, aún cuando son denunciados, no todos llegan a acceder a la justicia. La propia forma de la geografía de nuestra región impide que algunas pruebas o algunos casos puedan ser judicializados, aún cuando la policía a veces actúa de manera correcta. No pueden ser debidamente judicializados porque las pruebas no se lograron llevar, porque las pruebas se perdieron en el camino, y eso limita grandemente la situación para nosotras las mujeres.